Lo que usted ve en imágenes es la realidad que se vive en Totoralillo. Inicios de diciembre ya comienzan a llegar los primeros visitantes de diversas regiones para poder conocer este hermoso lugar, pero también desde la zona para aprovechar que aún no han llegado de manera masiva los turistas. Es la primera vez que vengo y está súper bonito. No lo frecuentamos tanto por la cantidad de público que llega a la zona en el verano. Pero las playas de acá son maravillosas. Nosotros somos de Santiago, pero llevamos dos años acá en la región y nos venimos hoy día a conocer Totoralillo. Esta península compuesta por dos playas de aguas turquesas y arena blanca es uno de los lugares favoritos de los viajeros. A 23 kilómetros de la Serena y con una vista maravillosa y mejores alternativas para comer, el área turística se prepara con todo para sacar cuentas alegres. Son sobre 500 empanadas diarias para todos los días, así que estamos preparados igual para todos los turistas que lleguen. Todo vale 3.000 pesos. Ya tenemos jaiba, tenemos mariscal, ceviche de reineta, tenemos camarón, surtidos cocidos y todo lo prepara el cliente al gusto de él. Y es que las expectativas son altas porque luego de más de dos años sin argentinos en la zona a la apertura del Paso Internacional Agua Negra, este próximo 7 de diciembre tiene esperanzados a quienes pertenecen al área turística. Será el puntapié para dar inicio al turismo tan añorado internacional y esperamos que sea de alta afluencia y de alto estímulo desde las ciudades de San Juan, Mendoza, Córdoba. Los trasandinos en solo seis horas en recorrido en auto podrán disfrutar de los atractivos de la región de Coquimbo. Y eso bien lo saben los empresarios y emprendedores gastronómicos que acostumbran a recibirlos año tras año, ya que Totoralillo es uno de sus lugares favoritos. Estamos esperando como siempre con ansia porque siempre ellos vienen para acá igual a la playa a disfrutar, así que ojalá vengan, que sea luego pronto, porque igual ahora viene un fin de semana largo. Caleta con productos del mar económicos y muy frescos, kioscos con empanadas tradicionales de diversos mariscos o los inigualables sándwiches de pescados son algunas de las alternativas, todos jugándoselas al 100%. Recordemos que durante el 2017 fueron más de 52.000 visitantes trasandinos que llegaron a la zona por el Paso Agua Negra. Y luego de tan larga espera, las expectativas son igualar la cantidad de visitas y, ¿por qué no?, aumentarlas.